En la Universidad Bolivariana de Venezuela se llevan a cabo actividades deportivas y culturales en el marco de la celebración del cumpleaños del presidente Nicolás Maduro y del estudiante universitario. La Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Caracas, se hizo sentir con gaitas y actividades deportivas entre las que se destacan el Baseball Five y Fútbol Sala. Desde el estacionamiento A, reportó para ustedes Solimar Acevedo.